¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este es su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando del serpentín, del radiador, del enfriamiento, de aceite, de la transmisión automática, del volvaje, del cálibe, de la 09G, 01M, de este tipo de vehículos que llevan el enfriador en la parte de arriba de la caja. ¿Cómo podemos solucionar esos problemas con ese tipo de vehículos cuando se recalienta el carro? Vamos a estar hablando de eso. Les voy a estar mostrando varios enfriamientos. ¿Cómo funcionan ellos? ¿Cuál es su trabajo? Me han pedido que les hable de ese tipo de radiador. Bueno, y aquí tienen el video. Quien les habla, para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas. Antes de continuar el video, quiero mostrarles un vehículo que estoy haciendo aquí, de fabricación casera, con repuestos que he descartado de transmisiones automáticas que van quedando, que no se están utilizando. Y bueno, se lo quería mostrar para que, para que vieran cómo va quedando. Y por si ustedes, si se emocionan y quieren que les pase las medidas y quieren hacerlo en su casa, bueno, pueden hacerlo también. Estas son guías de disco. Tiene su volante aquí. Una plancha. Amortiguadores. Voy a hacer, apenas empezando a hacerlo. Bueno, quería mostrárselo para, porque esto lo vamos a tener aquí, también para, para los ejemplos y, y las funciones y de, de los, de los ruidos y todo eso en los vehículos. Una vez dicho esto, arrancamos con los enfriadores. Tenemos por aquí, un enfriador de cáliber. Vean ustedes. Tiene estas dos entradas. Una entrada y una salida de aceite. Y por aquí tiene cuatro entradas. ¿Por qué tiene estas cuatro entradas? Por aquí, entra el agua. El agua que viene del radiador principal. Que es la que hace la función para enfriar el aceite que trabaja aquí. Entra y sale el agua. Por aquí, él tiene un doble radiador de aceite. Tiene este. Y de aquí sale entrada y salida. Para el otro radiador de aceite que tiene externo. ¿Dónde va este radiador encima de la caja? ¿Cómo va aguantado con estos cuatro tornillos? Estos dos que están aquí son entradas y salidas del aceite de la caja. Fíjense que esto no es como una caja de esa normal, convencional, que tiene tuberías normales. Esto simplemente va puesto así, con un sello que lleva aquí, en esta ranura, para que no se escape el aceite. Y por aquí hace la función del enfriamiento. Cuando repara la caja automática, es recomendable sacar esto y soplarlo. Si no sale aceite, es porque está tapado. Tienes que cambiarlo. Si el agua del radiador te sale color rosado, es porque esto está dañado. Se está comunicando el agua con el aceite aquí internamente. O viceversa, si tiene el aceite de la caja automática, color rosado, es porque el agua está pasando para la caja. Ahora fíjense, porque todos estos radiadores que tengo aquí son distintos. Por eso les traje varios modelos. Este tiene para instalar un radiador externo. Vamos a ver este otro. Este es de Volvang, de una 09G. Tiene una entrada de aquí y una entrada de aquí. Por aquí entra el tornillo que aguanta el radiador. Y ese tornillo viene con unos huecos, unos orificios, que permiten que el aceite entre. No sé si ustedes ven aquí, unos huequitos que están aquí adentro. Esos huequitos permiten que el aceite entre por aquí y se devuelva por aquí. Entra por aquí y se devuelve por aquí. ¿Cómo enfría él? Por el agua. El agua del radiador grande que está delante del carro, donde está el ventilador. Viene una manguera que entra aquí, entrada y salida. Entrada y salida de agua. Y aquí, entrada y salida de aceite. Función igual que el otro, pero a este no se le puede adaptar un radiador como el otro, que viene, que trae la tubería, entrada y salida de aceite. Que son estas dos, entrada y salida. Que muchos me dicen, pero le puedo adaptar un radiador a mi vehículo, le puedo adaptar. Aparte de este radiador, este radiador, si le puedes adaptar un serpentín de más grande, para que te haga un buen enfriamiento, o un mejor enfriamiento. Si acaso el carro tiene problemas. Para este tipo de vehículos, yo diría que dejarle su mismo radiador, si está bueno. Si está malo, cambiarlo y ponerle uno nuevo. Pero no necesitas ponerle, adaptarle un radiador de eso. Pero si el cliente quiere, se le adapta. Eso no hay problema. Porque igualito él trae un radiador, este, interno, pues, externo. Que va afuera. Que va alimentado por estas dos tuberías. Y las tuberías grandes, son las de agua. Alimenta agua por aquí, y por aquí alimenta aceite. Y aquí hace la magia del enfriamiento. Este no tiene ese chance de ponerle eso. De la 09G. No le puede hacer ese trabajo, de ponerle un radiador adicional. Y por aquí tenemos otro que te traje. Que este es de la 01M. Estas dos tuberías que están aquí. Son las de agua. Entra por aquí el agua. Hace la magia y sale por aquí. Entra y sale. Entrada y salida. Tuberías de agua. Y estas son las dos tuberías de aceite. Si pueden ver internamente ahí, se van a dar cuenta que tiene unos huecos ahí. Esos huecos se comunican aquí. Y hacen el circulamiento. Y por aquí con el agua, es la que enfría el aceite. Eso fue lo que ustedes ven allá al final. Y aquí. Que apenas se pueden ver. Eso es entrada y salida. Este radiador, igualito. Si tiene agua la caja, usted se da cuenta porque tiene el aceite rosado. O si tiene agua el radiador, es porque el aceite está pasando para el radiador. Y tiene, y está rosado. ¿Qué es lo que tienes que cambiar cuando tienes ese problema? Esto. ¿Puedes repararlo? Posible que llevándolo a un especialista en radiador. Pueda, pero yo realmente, esto no es caro. Puedes comprarlo y se lo cambia. Muchas personas cuando reparan la caja, asiste medio bueno, agarran y se lo cambia. Es bueno hacer el servicio tapando estos huecos. Este hueco de abajo, tapando este hueco y este hueco. Y metiéndole aire por aquí, para limpiarlo, si no lo vas a cambiar. Limpiarlo cuando le reparas la transmisión automática. Igualito este. Meterle aire de presión. Agarrar una, un compresor y meterle aire para limpiarlo. Esto es importantísimo. Porque si usted repara la caja y no limpia esto, empieza el carro. Mi carro se recalienta. ¿Qué hago? Entonces nunca dicen, repare la caja, no sople el radiador y el carro se recalienta. Porque es que aquí esto se acumula la basura, los discos quemados, el esmeril, todo se acumula aquí adentro. Entonces eso, pues cuando repare la caja, cuando repare la transmisión automática, sopla, cuando mínimo es lo que tienes que hacer. Soplar bien los radiadores, los enfriadores. Esto es que he soplado a juros, tanto la parte del agua como la parte del aceite. Si haces eso, vas a tener un enfriamiento perfecto. Sin necesidad de hacer adaptaciones. Porque de nada te es simple ponerle tres, cuatro radiadores y no los soplas nunca, no los lavas. Vas a tener todo el tiempo un carro recalentado. Porque por algo los ingenieros estudiaron bien, hicieron esto y lo probaron para que les dieran los permisos para poderle adaptar esto a una caja automática. Y esto funciona, y funciona bien. Pero tienen que estar limpios. No pueden estar obstruidos por dentro. Si están obstruidos, siempre vas a tener un carro con recalentamiento. El aceite caliente. Le sacan la varilla y el aceite hirviendo. Es bueno, siempre hacer las cosas bien para no tener ese tipo de inconvenientes. Bien amigos, espero te haya servido este video. Que haya cumplido tus metas. De lo que querías escuchar sobre los enfriadores de aceite. Y si tienes alguna duda, algún comentario, déjalo abajo. Que te lo voy a estar respondiendo. Hasta un próximo video. Saludos.